ya ven ustedes lo que es el fútbol ayer en la cadena ser en Andalucía y en Radio Ceuta con toda la ilusión del mundo José Guerrero, Yuyu, José buenas tardes hola que tal buenas tardes prepara un guion en condiciones para lo que entendíamos un pedazo de partido de baloncesto y al final bueno si fue casi baloncesto ¿que ha dicho baloncesto? perdón balonmano que casi fue balonmano, baloncesto 7-0 pero eso no fue un partido de fútbol bueno fue una auténtica apisonadora blaugrana, el Valencia muy mal la verdad es que para los que son aficionados del FC Barcelona fue un enorme partido, para los seguidores del Valencia fue un absoluto desastre, pero bueno da pena ver unas semifinales de Copa del Rey con un equipo como el Valencia te da esta pena bueno pues hoy ya tenemos un equipo en la final que va a ser el Barcelona me parece a mi que que la Valencia remontar ese 7-0 en el partido de vuelta imposible pero hoy tenemos la otra semifinal ese Sevilla-Celta Imi ¿qué tal? buenas tardes ¿qué tal? buenas tardes buenas tardes ¿tú estás ya en el estadio? sí, yo estoy ya yo estoy ya tú sabes que me gusta llegar temprano y hay que probar la línea ¿no? y la rodina ¿no? estamos ya abrido Manolito Arena y yo llevo desde muy temprano ahora está conmigo Luis Suárez yo estoy allí también contigo está conmigo yo lo conozco mucho ¿no? de no solo los años que estuvo en el Barcelona sino cuando ya empezaba en el Deportivo de la Coruña y luego en el Inter futbolista Balón de Oro Español ¿no? y junto a Joaquín Peiró y Luis del Sol son los jugadores que en Italia marcaron una época ¿no? y hemos hecho una amistad muy 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 grande y ahora cuando me lo he encontrado de nuevo trabajando con nosotros para Carrusel en esa excepcional colaboración que él hace con nosotros estoy encantado y le he dicho esta mañana Luis vamos a tomar café muy temprano y nos vamos directamente después de Irma Guillena para el campo vamos a probar la línea y no tenemos ningún problema porque yo prefiero ¿me entiendes? amarrar el sonido y que no haya ningún problema ¿no? y aquí en Sevilla ¿amarrar el sonido? sí me gusta amarrar las conexiones a lo menos esto es la primera vez que sí, sí me gusta no me gusta ningún tipo de sobresalto cada uno tiene su su forma de trabajar ¿no? y yo no quiero ningún sobresalto y estoy aquí muy temprano te podría decir probar el sonido amarrar el sonido amarrar el sonido de alguna forma es asegurar la conexión y en eso estamos ¿no? y la verdad que estamos en un escenario hay un ambiente tremendo esta mañana me decían que viene de la Aral la peña carequina de Valolo Jiménez que quiere estar también en el estadio y hay un ambiente tremendo y va a ser un lleno absoluto y el campo va a estar a rebosar ¿no? decían los argentinos las narraciones que son muy descritivos rebosa el estadio como leche hervida ¿no? y eso es que había gente prácticamente hasta la bandera ¿no? y aquí espera ya el Barcelona en la final el Barcelona en la final ¿no? ayer la vela que le metió 7 a 0 a un Valencia ya te digo que estuve viendo el partido con Luis y se vio a un Valencia con más miedo que un gordo sentado en una silla de plástico ¿no? sí no crues cuando crues en esa silla un poquito buenísimo y da que el Sevilla va a intentar esta noche dejar resuelta la liberatoria ¿no? para enfrentarse al Barcelona no va a ser fácil lo han contado los compañeros ya que el Valencia la verdad que lo tiene complicado ¿no? y por eso digo el Barcelona porque ver al Valencia en la final sería casi tan difícil como ver al Yuyu en la final del Falla este año ¿no? sí señor mira que difícil ¿no? pues más difícil lo tiene el Valencia ¿no? y aquí estoy ya en la cabina como he dicho con el gran Luis Suárez al que si queréis le pongo te voy a coger Luis una necora de la ciembrita coge coge estas son más buenas la ciembrerita una necorita nada más una panama que yo ya me he comido los cogollitos como prueba prueba Luis Suárez nuestro comentarista de Carrusel ¿qué tal? ya en la cabina ¿no? hola buenas tardes ¿qué tal Luis? bueno pues sí oye una cosa el Barcelona no lo tiene todo decidido ¿eh? ¿no? ¿todavía no? no no mira como el Valencia en el minuto 80 se ponga 1-0 en Mestalla hay partido ¿eh? ya hay eliminatoria ¿qué está bebiendo? ¿qué está bebiendo? cosas peores se han visto deja el Ribeiro bueno pues eso dijo el médico que atendió a la madre de Procinec en el parto cosas peores se han visto oye estamos ya Madrid a ver hola 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 aquí probando uno dos tres que quedan siete horas no pasa nada hombre bueno Luis ya es la cabina del Ramos Sánchez Piguán claro aquí ya como como Sevilla es más calurosa en vez de balsa de flanela me he traído la bata de seda y las babuchas de verano claro con una chancla y una bandita de seda tú ayer ibas con el Barcelona pero hoy ¿con quién vas Luis? hombre yo como como buen gallego comprenderéis que vaya con el Celta ¿no? claro ya aquí preparado con todo como ha dicho Imi con mi bocadillo de Percebes y mi lata de caldo gallego ¿no? lata de caldo gallego bocadillo de Percebes cuidado que conocemos un compañero que los probó con la uñita la lata de caldo es cruz caldo ¿no? es marcada bueno esto esto reviva un muerto ¿no? y bueno el Sevilla está bien el Sevilla está bien no lo ves bien no tiene la misma frescura de que cuando jugaba Viri Viri y en el ataque en el ataque aunque Gameiro está en forma se echan de menos a Tronquito Magdaleno nunca ha sido igual de que se fue Tronquito muy actualizado y al entrenador este que tenéis con nombre de coche Hyundai Emery no lo veo fino ¿eh? ¿no? no es entrenador para el Sevilla y si el Sevilla quiere volver a hacer lo que era con títulos hay que traer a hombres como Manolo Cardo Manolo Cardo claro como estoy con el Cardo de gallego pues pero que eso es lo que hay que hacer nos vamos con Paco el becario a las afueras del ya está ahí la región del Celta ¿no? Paco así es compañero están bajando ya por por la avenida Kansas City tocando esas gaitas vamos a escucharlo bajando por Kansas City y Kansas City es plano bueno pero van bajando para el estadio es que me gusta me gusta escucharte se está moviendo hasta el caballo del indio Jerónimo el indio del caldo han llegado los gallegos del Celta ¿no? y van en dirección al del Sánchez Piguango a esa hora ya se agolpan en las taquillas aficionados sevillices también llegados de toda España ¿no? hemos visto entre otros ¿del Sevilla quién está? el peluquero del arrebatos está también salado el taquillero está un sobrino de Biri Biri Oscar el Colombia que ha cruzado los mares para estar aquí vemos a César de los Morancos sevillista de Pro también está un camarero del bar de Pintiño ha venido el vecino de arriba de Pablo Alfaro y el pelirrojo del bar J han llegado sevillistas de toda España me dicen ¿no? sí sí también vemos a un primo de López Uffarte que es compositor de sevillanas vascas y este primo de Uffarte se llama que no no que no no Uffarte de nada de nada es por mumar de nada es por mumar de villanas vasca que no no Uffarte lleva una alegria en el cuerpo que es inmensa este hombre que no no Uffarte de nada y de fondo pues estamos escuchando como ya hemos visto al principio la vagabanda de caiteros del Celta de Vigo y ahora mismo nos encontramos en la sala de prensa donde ya está hablando una y en medida y de fondo lo podréis escuchar que si no se fiaba del mirandés pues imagínense del Celta les ha puesto a sus futbolistas todos los partidos en vídeo del Celta de cuando jugaba Baltazar hasta ahora que barbaridad que sobredosis vamos a escuchar algo necesitamos necesitamos tener refuerzo en nuestra confianza necesitamos no defraudar ha venido la peña que a la esquina la peña que a la esquina viene a vernos eso para nosotros es un auténtico honor y yo creo en las remontadas por eso cuidado eh por mucho que hoy creamos que hemos resuelto cuidado nunca me voy tranquilo no me voy tranquilo porque en fútbol hay que tener precaución yo si yo fuera Luis Enrique tampoco me fiaba tampoco me fiaba cuidado con el Celta equipo con repriegue redobla los remates en ataque en el contragolpe cuidado que tenemos que estar muy 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 atentos y concentrados necesitamos necesitamos hacer un gran partido necesitamos estar con los nuestros necesitamos crecer necesitamos crecer necesitamos querer bueno pues es la rueda de prensa de Unai Emery vamos a volver vamos a volver en un segundito Imi al Ramón Sánchez Iguan pero tenemos que irnos al estadio del Betis porque ayer fue noticia la dimisión de Juan Carlos Ollere como presidente del Betis y con él está Quique Lafuente Quique que tal estás en el estadio del Benito Villamarin efectivamente compañero ayer saltó la sorpresa la noticia no se esperaba y bueno el presidente ya es presidente Ollero pues tiene que contarnos la versión por la que ha dejado de ser presidente del Betis señor Ollero buenas tardes hola aquí buenas tardes bueno ayer en esa sorpresiva rueda de prensa usted presenta surrealista incluso diríamos presenta dos fichajes nuevos y luego toma la palabra y dice que se va que presenta su dimisión efectivamente debe ser así ayer presenté mi dimisión irrevocable y eso y eso significa que me voy se va usted lo cual quiere decir que por tanto no sigo debido a que no voy a continuar de eso se deduce que no voy a permanecer en el cargo por tanto mi continuidad no está asegurada no sé si me explico que se va vamos que no no tengo solución para esto he conseguido la paz social traerla al club y por tanto me voy que si no lo he dicho ya aunque creo que ya os lo imagináis que se marche usted vamos que me voy ajá bueno pues lo cual quiere decir que no sigo claro no no eso es irse ¿no? un segundito porque queremos ver esto como reacciones ha suscitado esto tenemos ahí a don Manuel Ruiz de la opera don Manuel ¿qué tal? hola buenas tardes hombre me quedo sorprendido ¿no? ¿de sorprendente la marcha de olleros? escuchando a este señor y Manuel Ruiz de los Pera se hace una pregunta ¿no? ¿estos señores son los que iban a salvar a Arbeti? bueno ahí hay retranca ¿eh? hombre que están hacen menos que la la M de Benidorm ¿no? que da igual que la quite que la ponga ¿no? es como la M de Benidorm da igual que la quite que la ponga da igual estos señores que no tengo ahora por lo visto no era tan malo Manuel Ruiz de los Pera ¿no? claro que me están haciendo bueno don Yuyu ¿usted volvería? hombre si me lo piden que me cansan porque me lo están pidiendo que me lo están cansando que al final llegan a Arbeti no pone un euro y encima se pelean entre ellos claro pues no me va a quedar más remedio bueno pues don Manuel un segundito que nos pide paso Paco el becario porque creo que tiene allí a José Antonio Reyes ¿no Paco? ¿Paco? sí aquí estamos compañero tienes a protagonista del partido ¿no? sí tengo aquí a protagonista ya lo paso sin duda alguna a José Antonio Reyes aquí lo tenemos hola José Antonio ¿qué tal? sí sí ya hay bueno pues dale la vuelta al micrófono por la otra parte por la otra parte por la otra parte José Antonio ¿qué tal? bueno el Celta qué bonito partido ¿no? aquí estoy esperando el partido de mañana con la pantamanilla mañana ¿eh? no el partido es hoy ¿cómo va a ser mañana? es un partido muy importante Antonio es contra el Celta es hoy y es semifinales de la de Copa del Rey yo no pienso en otra cosa que no sea el partido a las ocho y media es muy importante porque si ganamos jugamos la final del Carranza ¿cómo? vaya vaya como está Antonio el Barcelona ya está clasificado para la final de la Champions porque ayer le ganó 7 a 0 al Venecia y nosotros si ganamos hoy iremos a la final del Falla ¿no? que veo puestos Antonio ya ganamos bien no tienes otra cosa en la cabeza ¿eh? claro si no ganamos también es un éxito quedar segundo ¿no? claro pero bueno lo importante es que por mor del demonio no nos dé una ferecía y nos quedemos penenes sin marcar no los quiera Dios no los quiera Dios hay que disfrutar el momento que estamos viviendo pero tenemos que tener los pies en el sueldo y no volvernos locos ¿no? porque hasta el rabo todo es loro ¿no? sí señor bueno pues tenemos medio minuto para que Vicent Mazafín nos aprecie su cabreo por el partido de ayer Vicent que mamarrá que ridí indignada con el gariné con los yugador yugador mercenari yugador mercenari nos pueden meter si es esto es ya un ridí y yo ya me voy bueno paciente paciente a ver a ver